Hola que tal amigos, somos la banda Pequeños Musicals Pues nada, nada, aquí nada más para avisarle a todos nuestros paisanos que estaremos ya iniciando nuestra gira en abril y vamos a estar en... Wisconsin Chicago Indiana Kentucky San Luis Missouri Si Si señores No te lo puedes perder Así si, estense al pendiente por favor ahí los anuncios de la radio, en el Face, o en el Twitter, etc, etc para que vean ahí nuestro calendario de fechas que vamos a tener por diferentes ciudades de la Unión Americana ¡Paisanos! Ahí pronto nos veremos ¡Y paisanos también! ¡Si señor! ¡Y yo lo grabé!